¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Bleds! Urbamos con un combate del torneo de Pokémon Wrestling Cup Un torneo que cada vez nos está gustando más y más Porque ver a los Pokémon tipo lucha enfrentarse entre sí es súper divertido Porque nos tienen todo rato en incertidumbre No sabemos cuál de los dos equipos va a pasar Por cierto, una vez más tengo que daros las gracias por tantísimo apoyo a este torneo Así da gusto hacer esta clase de competiciones Antes de presentar a los dos que se la van a jugar en este combate Tengo que decir cómo va el torneo Para que se vayan preparando incluso los de la fase 2 De la fase 1 tengo casi todos los combates recibidos Creo que faltan como 4 o 5 parejamientos pero no hay prisa Porque aún quedan varios combates por ver de la fase 1 antes Pero de la fase 2 ya tengo hasta un combate recibido Ya que se enfrentaron J-Wen y Deck Spectro que ya han pasado a la fase 1 Ya me han mandado su combate Y si quieren ya pueden combatir Niet contra Letten Que es el segundo emparejamiento de la fase 2 Y hoy, quien gane de Pokecameron vs Magviper Aunque en el juego tienen nombres diferentes Pasará también a la fase 2 Así que chicos, vamos con el combate nuevo del torneo ¡Vamos allá! Y los dos primeros Pokémon que abordan el Ringson Por parte de Magviper que es Himmon Tobi con Busken Aunque Magviper aquí se llama Usiel Y por parte de Pokecameron con el nombre de Ale un Poliwrath Y de compañero un Riolu Himmon Tobi baja el ataque físico a ambos Pokémon A Poliwrath y a Riolu Si mucha gente ya está sorprendida que hace este Pokémon Al ladito de Poliwrath Se protege para cualquier ataque Y le está haciendo de apoyo Le mete la Danza Lluvia Gracias a la habilidad Nado Rápido Poliwrath puede ser más rápido ahora mismo que cualquier Pokémon en el campo de batalla Fuego Fatuo de Pukki El mote de Con Busken y se lo ha protegido Himmon Top ataca con golpe aéreo Muy eficaz contra Riolu Pero creo que lo aguanta sobradamente El impulso de Con Busken le sube la velocidad Y veremos quién es más rápido Si Poliwrath Que encima va a ser aumentado la potencia del siguiente ataque con refuerzo O ese Con Busken con impulso Que se acaba de proteger muy bien Para que en el siguiente turno su habilidad impulso le vuelva a subir la velocidad Protección también por parte de Himmon Top Para protegerse de cualquier golpe Poliwrath iba a hacer un Cascada Bosteado con Stab Más la Danza Lluvia Más el refuerzo Puede hacer destrozos Riolu repite lo mismo Le mete el refuerzo a su compañero Poliwrath Y veremos quién es más rápido Es más rápido Poliwrath con el Nado Rápido Y la Lluvia que Con Busken con dos impulsos Y de un Cascada estaba clarísimo Que tumba al Pokémon tipo fuego Lucha del rival Golpe de nuevo De Himmon Top otra vez No, va hacia Poliwrath que también lo aguanta sobradamente Está muy tranquilo ese Riolu con su compañero Poliwrath Defendiendo de cualquier golpe Sale Mienzao por parte de McViper Y Riolu también tiene Protect Se protege y atención Porque Poliwrath le hace caso a su compañero Y también utiliza protección ¿Para qué lo ha hecho? Posiblemente porque se ha visto Estaba claro el Fake Out o el Sorpresa de Mienzao Y encima otro golpe aéreo que se han protegido ambos Riolu repite otra vez Refuerza a Poliwrath y Poliwrath que vayan machacando todo lo que pilla Ahí va con el Cascada otra vez A veremos a quién se lo va a meter Si a Mienzao o a ese Himmon Top Se lo come Mienzao y lleva dos Riolu y Poliwrath están haciendo destrozos al equipo de McViper Himmon Top que aún está bastante entero en el campo de batalla Porque no han hecho mucho caso Metre otro golpe aéreo a Riolu Que la aguanta muy pero que muy bien Se va la lluvia Por lo tanto Poliwrath no es el Pokémon más rápido en este momento Sino Jaulucha que acaba de salir por la parte de McViper Así que mucho cuidado Poliwrath se protege porque quiere que Riolu vuelva a meter la danza lluvia Y lo va a hacer sobradamente porque tiene habilidad bromista Por eso se adelanta a Jaulucha Seguramente ese Riolu tenga el mineral evolutivo Para aguantar totalmente por la parte defensiva Y encima ayudar mucho con refuerzo con prioridad más 6 Más luego con bromista que en el caso de danza lluvia A ese Poliwrath El ataque aéreo de Jaulucha lo hace en un turno Por la hierba única y veremos si no ataca a Poliwrath No, ataca a Riolu Si hubiese atacado a Poliwrath se hubiese protegido Y Riolu cae Pero creo yo Que se lleva totalmente el protagonismo en este combate del torneo Pokémon Wrestling Cup Ayudando muchísimo a Poliwrath Himmon Top en este turno se mete corpulencia Y aumenta su ataque y la defensa física Y atención que sale Primai Por la parte del señor Poke Cameron Con el nombre de Ale Para intentar tumbar a los dos Pokémon que quedan Pero la acróbata de Jaulucha No aguanta Primai Pensábamos que tendría una banda Focus Pero no es así Cuidadito porque está pegando la remontada Ahí va el cascada de nuevo de ese Poliwrath A Jaulucha Y le mete un golpetazo crítico Lo dicho El staff más la lluvia Muy buen golpe de Poliwrath Golpe aéreo esta vez de Himmon Top Hacia él Cuidadito sal Se queda con 44 de vida Pero salta el objeto de Poliwrath Que no habíamos visto hasta este momento Que era la Vaya Cidra Haciendo que tenga más tiempo en el campo de batalla Y atención porque el señor Ale También tenía otro Jaulucha Y se lo ha dejado casi para el final Mejor dicho Para acompañar a Poliwrath Que lleva todo el rato en el campo de batalla Sin embargo Al señor Magviper Tan solo le queda a su Himmon Top Que se ha protegido del cascada Y encima Jaulucha Debe meterle un ataque aéreo Va a fallarlo Aunque se haga el halo igualmente Y se haga en un turno Gracias a la hierba única No le va a poder golpear a Himmon Top Porque se ha protegido Pero creo yo que Himmon Top Poco va a poder hacer Porque se adelanta rápidamente Jaulucha Con un acróbata Y aún así Lo aguanta con la mitad DPS Y Poliwrath Le va a meter un cascada Veremos si aguanta O no aguanta Y encima tiene porcentaje De hacer retroceder Lo aguanta Pero acaba de retroceder Lo máximo que podía haber hecho Un Himmon Top Debes golpear por lo menos O rematar a ese Poliwrath Se cura un poco de vida Con restos Pero se retira Por lo tanto Ha conseguido la victoria El señor Pokecameroni Pasa a la fase 2 Así que chicos Este ha sido el combate Del torneo de Pokémon Wrestling Cup Creo que la sorpresita Totalmente se le ha llevado A esa combinación Brutalísima De Riolu Con el Poliwrath Nadie seguramente había caído En que Riolu Tenía bromista Y esto es una pasada Ver las cosas estas En los torneos Ver como se os coméis Un poquito la cabeza Y saquéis cosas tan bonitas Como la que acabo de ver En este combate De verdad Me ha gustado muchísimo Y espero que a vosotros también Así que chicos Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en la descripción Siempre os dejo mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos cada día Y atentos siempre A todos los combates Y todas las cosas Y a veces Cositas y tonterías Que suelo decir Así que chicos Gracias por estar conmigo Cada día Así que ¡Chao! ¡Chao!